Soy el jefe de jefes señores, me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde Muchos puños que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar en mi altura, pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado, manejarlos con tantos que tengo Muchos quieren escalar mi altura, no admiro que se van cayendo Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua, y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira Desde arriba nomás me divierto, pues me gusta que así se comporta Que las cuentas se lleva una regla, es que no, no llegará hasta el cien El que quiera ser hombre derecho, que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no vos que te agradecen, porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores, y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del rival, para que no les den un rezo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!